Paso 8 La universidad La universidad Lo dejo El cimiento Escribiendo Yo no puedo traducir, no puedo traducir. Lengua y dibujo. La búsqueda es la de la gente. Problemas, las imigas. y la 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 ... Cuando me veo la escuela, me siento muy triste. Por eso me quiero ser un director de la escuela. Me he dado la respuesta. Me he dado la respuesta. Me he dado a la respuesta. Me he dado a la respuesta. Más información www.mesmerism.info Gracias por ver el video.